¡Lucha! Estar dentro del cartel del aniversario Un elemento del negocio traumado que lo soy yo Entre todos los que somos Que me hayan elegido a mí está a toda madre Y luego haciendo pareja con la señora Dalis Que chingado estoy entrenando Porque no voy a hacer que agarra más bices Que yo doña Dalis Lo dices, una luchadora que sin duda alguna Es hechura del Consejo Mundial Y hoy está en AAA Como se dice, siendo una de las cartas fuertes Sin duda alguna un duelo que llama poderosamente la atención Sexy Star, el mismo Supernova Que ya lo has enfrentado Gente de mucha experiencia, de gente de mucha fuerza ¿Quién es la pareja que Desde tu Conciencia, desde tu visión Puede generar algo de ruido para Dalis? Mira, al final del día No es tanto Supernova No es tanto Cuervo Lo respeto mucho y hemos trabajado Y nos ha tocado darnos unas chingas Últimamente ha sido Pirata Morgan Y después del Pirata Morgan ha sido como Ahí una piedrita ahí en la bota Que mira, sinceramente no me quita el sueño Pero tampoco es tan bueno Que ande ahí molestando Entonces creo que Pirata Morgan sería por ahí Una situación un poco incómoda en la lucha Pero de ahí en fuera Digo, lo demás es lo de menos Un demonio que ha sido claro a lo largo de su carrera Para apostar son esas rivalidades que le gustan Y los hemos visto, como bien lo dices En los últimos meses Enfrentarse y dar grandes duelos Porque son estilos muy similares Es hechura al final también De gente coliseína Tú también ¿Para qué te gusta el hijo del Pirata Morgan? Es que, o sea, yo lo he dicho Yo no tengo un tema en enfrentarme Y apostar mi máscara a puños Mi cabellera O sea, no tengo un tema en hacer una lucha de apuestas El problema aquí es que la gente Realmente llegue a ese punto O sea, yo Mucha gente me ha dicho Oye, y tu cabellera Y vamos a apostarnos Y ya sabes que termina una lucha Y tú y yo una caída más Y tú y yo firmamos las cabelleras Viejo, llega a ese punto Lleguen a ese punto final Hay que culminar una rivalidad Hay que hacerlo Y Pirata Morgan me late Para darnos en la toro O sea, hay muchas funciones Donde nos vamos a enfrentar Y lo van a ver O sea, sí hay estilos similares Igual de tonelaje De alguna forma es similar Entonces, creo que todos están muy acostumbrados A ver a jóvenes, este, flaquillos De 70 kilos, 80 kilos volar No han visto a pesos completos volar No han visto a pesos completos Hacer lo que hemos hecho En las luchas entre Pirata Morgan y un servidor Entonces, hay que esperarnos A ver qué sucede Si quiere, Pirata Morgan Llegamos hasta donde él quiera llegar Pero, pues, que la gente ganita Es que realmente sea lo que tenga que hacer Y tronar ese pinche duelo Y terminar y culminar una rivalidad Nada más dejarla ahí en el aire Demoniositas, ahorita un tema Que ha sido también el diferenciador en tu carrera Dices, jóvenes, flaquitos que vuelan ¿Qué hizo este cambio? Vemos hoy un físico totalmente distinto Al que tenías hace 4 o 5 años Es algo que realmente a mí me era mi coco O sea, yo no tenía muchas oportunidades Porque es obvio O sea, si tú ves a alguien Que pesa 70, 80 kilos No es tan imponente Una persona que Por muy buen luchador que sea Pese menos de 100 kilos Menos de 90 kilos No es tan imponente Entonces, realmente yo no tenía Pues igual y las posibilidades económicas Porque al final de a todo el mundo dice No, es que te inyectas Cabrón, es dieta, cabrón La dieta gastas un chingo de dinero Un chingo de dinero Entonces, no tenía como esa feria Para invertirle Entonces, ahora que nos está yendo De alguna manera bien Fue lo primero que hice Invertirle machín Porque entonces en algún momento Llegué a querer enfrentar a gente pesada Y obviamente por pura visión Por pura comparativa Me devoraban Porque era una persona De 80 kilos De 90 kilos Entonces, si yo hubiera enfrentado No sé, ahora a un Taurus A un Elia Park A un Galeno A un Quien Tu Gustes Ahorita pesando lo que peso Y viéndome como me veo Y realmente que tú ves a alguien Que se puede dar al tú por tú Con ese elemento Entonces, sí Muchas veces a mí Por ser flaco Por no tener el físico Que ahora tengo Pues no tenía grandes oportunidades O luchas estrellas Y velo ahora, ¿no? Demonio, como siempre Agradecerte Tienes tus palabras Invitar a la gente Que viva este sábado Primero de junio Un gran evento 57 años De la Arena López Mateos 57 años De la Arena López Mateos Banda, cáiganle Saben que la Arena López Mateos Al menos para el negocio traumado Es bastante importante Aquí no es un negocio traumado Aquí llegamos como los negociantes Y ahora, ahora vamos a hacer Un desmadre Como chingados, ¿no? Primero de junio Arena López Mateos No te lo puedes perder Loco Recuerda que al infierno de la vecindad Todos andamos bien tromodos